Amiga mía, no sé, solo vives por él, quien lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que con tu piel con quien sueño de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrocha pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escúchale, nombrale Ay, amiga mía, no sé, y él también Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma No es la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando la noticia Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Y en toda esta historia no importa porque eres mi amiga No, oh, 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 oh Gracias.